Bienvenidos al Derby Andaluz, Sevilla-Betis de Liga. Este domingo juegan un auténtico partidazo. El Betis que quiere ver si puede llegar a esa posible Champions League. Y el Sevilla que bueno, está ya pensando en esa final de la Europa League. Que sí que se puede llevar la número 7, si no me equivoco. Veamos de momento este partido. Ahí lleva la pelota Juami que va a chutar. Y bueno, se la ha parado el portero de la Sevilla. Lleva la pelota el Betis ahora. A ojo que pase largo para Borja Iglesias. La recupera Jesucito Navas. Ojo, que se lleva la pelota Gómez. La recupera Luis Felipe y ahí va Fekir. Ahora ataca otra vez el Betis. Ojo, ojo Fekir, ese es un jugador muy bueno. Y la verdad que es muy interesante como para llevárselo el Real Madrid. Bueno, no creo que se lo lleve. Pero que es muy buen jugador. Fijaros, que chutazo. No fue gol, pero de milagro. Pero, veamos, ahí lleva la pelota Fernando del Sevilla. Se la pasa para Nesiri, Nesiri. Bueno, creo que el Betis ojo recuperación de Marc Bartra. Atención Joaquín. Joaquín para Fekir, Fekir. Se la pasa para Marc Bartra. Marc Bartra como si fuese delantero centro. Fijaros que va a avanzar. Y esto iba a ser penalti, penalti, penalti. Esto va a ser penalti. Tira Joaquín. Gol, 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 gol. Gol de Joaquín. Estamos ya en la segunda parte. El Sevilla que pierde a 0-1 en su campo. Y vamos a ver si pueden rebontar. De momento, tiene el balón el equipo sebellista. Vamos a ver quién puede marcar el siguiente. Ojo que recupera Juanmi. Juanmi lleva la pelota. Va a avanzar, va a avanzar, va a regatear. Ojo, otro regate. Fekir, Fekir. Fekir se la pasa para... Ojo. Esto puede ser... ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Borja Iglesias! Sevilla 0. Betis 2. Ganan los béticos. Ahí lleva la pelota Rakitic. Ojo, que está también Isco. Ahí, Isco, que sube a Real Madrid. Pero, nada. Poquito ha podido hacer esta temporada con el Sevilla. Lleva la pelota. Borja Iglesias. Borja Iglesias. Uy, cómo esconde el balón. Madre mía, eso es tiki-taka. Vamos a ver. Balón para Fekir, Fekir para Canales. Canales se la pasa para Rodríguez. Y esto va a ser gol, 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 gol. ¡Del Betis! Sevilla 0. Betis 3. Eso ha sido una auténtica goleada. Pero eso sí, sevillistas, no se enfaden conmigo. Que esa es simplemente una simulación de FIFA. Y que si este vídeo tiene muchísimo apoyo, pues seguramente también haga el Sevilla-Betis jugando con el Sevilla, ¿vale? Así que vamos a ver esta última jugada. Que bueno, también se la paró el portero del Betis. Síganme. Nos vemos la siguiente vez.